Trabajo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver, salgo! ¡Gracias a ver! No se pierdan, no me pierdan No tengo buzas, no pierdan No tengo a la tata de hoy la esa padrón No, 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 no No, no, no No, no, no La fruta para decirse a mano, no le colo No, no No, no, no.